Saboreando la victoria, disfrutando del clima, que estamos todos muy bien, contentos por haber ganado un partido muy importante contra River, de visitantes y nuestra gente, con todos los problemas que veníamos teniendo. Pero ya tenemos la cabeza metida en el domingo, que es la realidad. Somos inteligentes y sabemos que tenemos que aprovechar el momento anímico, futbolístico y aprovecharlo el domingo a la cancha, sobre todo que ahora tenemos el apoyo de nuestra gente nuevamente que jugamos en casa. Ayer Ramón Díaz dijo que si él fuese técnico de Boca no se hubiese ido contento y que ellos juegan la Copa y Boca todavía no y que debe ganar algo Boca. ¿Cómo cayeron esas declaraciones? A mí no me molesta. Cada uno creo que tiene que mirar para adentro. Creo que Boca jugó la Libertadores este año, si no me equivoco, ¿no? Sí. Entonces no sé de qué Copa está hablando. Pero bueno, está la Sudamericana y está la Libertadores. Por suerte jugamos el torneo más importante intercontinental que era Libertadores. Obviamente el que juega a la Libertadores no puede jugar la Sudamericana. Se sabe. Así que es uno u otro. El más importante es lo jugamos. Así que creo que el hincha de Boca está contento y estamos haciendo todo lo posible para el semestre que viene poder jugarlo de vuelta. ¿Los clásicos se ganan o no se juegan? Se juegan y se ganan. Obviamente solamente hay un equipo que sale ganador. Por suerte fuimos nosotros. Si fue justo o no, sinceramente no me interesa. Hay partidos para jugar bien. Este era un partido para sacarlo adelante. Por todas las situaciones con las que veníamos y porque nunca habíamos ganado dos partidos seguidos en este semestre. En este año, más que nada. Entonces era el momento de conseguirlo y se dio justo con River. Así que muy contento por todas las cosas que venían sucediendo y haber conseguido una victoria muy importante para nosotros. Por suerte vengo, todos ya saben que vengo de Vélez y bueno que en Vélez he jugado la Copa. He llegado a varias distancias. Distancias finales. En Vélez una semifinal. Jugando para el Cúcuta también la semifinal que perdimos con Boca. Entonces estoy cerca. Siempre estoy en un pasito. Pero bueno, esperemos con Boca poder conseguir el gran objetivo que es el del club y también el personal que es la Libertadores. Pero para eso hay que pensar en este campeonato y clasificar. Voy a estar bien, voy a llegar en perfectas condiciones al domingo. Así que bueno, después veremos Carlos si me pone o no. Y después del partido va a ser muy difícil. El otro día lo vi con Lanús. Más allá de que le expulsaron a Marchesin y jugó mucho tiempo central con un jugador más. Central es difícil. Es un equipo que aparte sale a jugar, que eso me gusta. Pero bueno, sabemos que estamos en casa y no tenemos más margen de error. Sobre todo sabiendo que el líder es Nules y que es difícil que tropiece. ¿Pensás que pueden hacer una dupla de ataque importante como fue alguna vez la de Guillermo y Palermo entre vos y Emanuel? Bueno, primero que no me gusta comparar ni un hombre con otro. Y después creo que no pasa por la dupla de delanteros, sino que pasa por el equipo. El equipo tiene más volumen de juego, se siente más cómodo. Encontramos la forma de jugar. Más allá de que tenemos muchos cambios por diferentes motivos. Creo que el equipo está sintiendo la forma de jugar, lo que quiere Carlos. Y bueno, creo que de a poco vamos encontrando eso que queríamos y que por ahí no tuvimos el semestre pasado.